¿Quién iba a pensar que con la misma lengua Estaría tocando timbre en otra puerta? ¿Quién iba a pensar que con mi billetera Estaría comprando pan en otra tienda? Nuestro asunto es lo que yo haga por la calle A ti te gusta un malo Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos la cosa clara Yo tampoco busco amor contigo, contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos la vaina clara Yo tampoco busco amor contigo, contigo Mi mala, sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Que yo no soy sola pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero no tenemos, ay, ay, ay Ay, 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 ay Te veo y quiero todo lo que traes ahí Y luego ya no quiero nada así Yo soy así, así, tú no lo puedes parar Cada mañana quieres más y más No me puedes evitar, yo soy tu mala Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos la cosa clara Yo tampoco busco amor contigo, contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos la vaina clara Yo tampoco busco amor contigo, contigo Mi mala, sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy sola pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero no tenemos, ay, 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 ay Ay, 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 ay Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy sola pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero no tenemos, ay, ay, ay Ay, 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 ay Y luego por la mañana Estamos como sin nada No estás sin todo lo que yo haga por la calle A ti te gustó mala Tú me dices que soy con mala Te quedas mirándome a solas y no me hablas Porque te gusta que en la noche Sea tu cuerpo quien me hable y quien me toque Esto no es amor ni entretenimiento Es como una cosa que queda en el medio Cuando quiero, quieres, cuando quieras, quiero Y si tú, y si tú Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejenme la cosa caer Yo tampoco busco amor contigo, contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejenme la vaina caer Yo tampoco busco amor contigo, contigo Mi mala Sé que no eres sola pa' ti pa' mi pa' ti Y yo no soy sola pa' ti pa' ti pa' ti Pero no tenemos, ay, 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 ay Ay, 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 ay Sé que no eres sola pa' mi pa' mi pa' mi pa' mi Y yo no soy sola pa' ti pa' ti Pero nos tenemos ahí, 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 ahí No soy solo pa' ti, mi amor, pero aquí me pierde más Carolina G, DG, DG, baby Cómeme la boca mala, mala Cómeme la boca mala, mala This dance is choreographed by Real Vos. It's a 32 count forward improved level line dance. There's one restart in this dance. Session one, starting with the right foot. Crosswalk recover side. Crosswalk recover side rock recover back with the sweet behind side. Forward locking step. Next session, forward mambo. Forward rock recover back. Back, quarter turn left, stepping to side. Cross shower four. Ball together. Cross side together. Next session, cross and sweep your left foot into a cross point. Forward, half turn left, stepping back together. Cross side rock recover. Cross side rock recover. Touch and turn your right knee in. Next session, pop your left knee in. Pop your right knee in. Ball, big forward step. Together, sweep of right foot to right. Toe, heel, toe. Sweep of right foot back to center. Toe, heel, toe. Last step. Now, with the count. Five, six, seven, eight. One and two. Three and four and five. Six and seven and eight. One and two. Three and four and five. And six. Seven and eight. One, two, three and four. Five and six and seven and eight. One, two and three, four. Five and six. Seven and eight. There's one restart in this dance. On wall one, you dance up to 24 counts. Let me start the dance. Now, let me show you the wall one. Five, six, seven, eight. One and two. Three and four and five. Six and seven and eight. One and two. Three and four and five. And six. Seven and eight. One, two, three and four. Five and six. And seven and eight. Then restart the dance. One and two. Last of the whole dance. I hope you enjoy. Thank you for watching.